muy buenas mi nombre es luis fernando molina y estamos otro día más en seguridad electrónica y algo más que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer mejor dicho vamos a dar respuesta a dos suscriptores que me preguntaron cómo actualizar el firmware de un teclado y además cómo cambiar el idioma de un teclado cuando lo has comprado en otro país pues es muy fácil vamos a actualizar el firmware y con ello vamos también a actualizar el idioma del teclado pero para que lo veáis mucho mejor lo vamos a ver en el vídeo siguiente con lo cual vamos con el vídeo vamos a utilizar una central cualquiera de la marca paradox en esta ocasión utilizaré una sp 4000 un teclado cada 32 lcd plus que es el que vamos a actualizar el firmware y por último con el software que lo haremos será el infierno bueno tenemos aquí la sp 4000 una batería que utiliza esta página que son 12 volti 1,3 amperios le ponemos este es el tema que vamos a utilizar el 32 lcd plus y vamos a darle corriente como corriente le ponemos la batería y vamos a esperar a que se encienda el teclado para poder actualizar los teclados de parados importante que tengan vamos a ver que se vea bien tienen que tener este puerto el puerto que se vea mejor el puerto infil es donde se va a poner el programador los teclados que no tengan este puerto no se pueden actualizar por lo cual bueno aparte del tm 50 o tm 70 que esos teclados se actualizan a través de la tarjeta microsd pero los demás tienen que tener este puerto si no tienen este puerto no se pueden actualizar por lo cual como ponemos conocemos el conector del programador y lo conectamos así de fácil y ahora nos iríamos al ordenador con el software infil para actualizar el teclado poner a la última versión sobre todo muchas veces cuando se compran teclados que son en otros países que vienen otros idiomas nos bajamos el último firmware que sea también en español en este caso en españa pues hoy aquí de españa y lo pondríamos en nuestro idioma que sería en español que otros personas bien los compran en español el tiempo en el inglés o digamos que residen en españa pero que son mejor franceses o alemanes pueden descargarse también en el firmware en su idioma y ponerlo con lo cual vamos a la infil y vemos cómo se actualiza ya estamos aquí en el ordenador y vamos a hacer la programación o actualización de firmware del teclado primeramente nos tenemos que descargar el firmware donde lo podemos descargar pues en mi web aquí en seguridad trónica de algo más puntocom nos vamos a la parte de descargas firmware e intrusión aquí dentro instrucción damos al icono de parados y aquí tenemos solamente tenemos que buscar el firmware del teclado en este caso es un k 32 lcd plus y la última versión que es la 2.10 en español claro la descargamos dolor esto es muy rápido vamos a guardar una vez que la tenemos guardada vamos a la carpeta minimizamos y ahora vamos al infil el infil ahora que tengo por aquí abierto intrusión el infil lo tenemos o de si no podéis descargar directamente el infil o también desde el web si lo tenéis dentro del web y web también está el infil aquí es 1234 el que tiene puesto no lo he cambiado y como podéis observar aquí está puesto al infil lo abrimos y nos vamos a conectar al teclado aquí ya vemos que me ha reconocido el infil que está puesto el programador en el puerto com 3 vamos a conectar y nos conectar y nos conectamos directamente al teclado al central no al teclado pues hemos puesto el conector en el teclado aquí vemos qué la versión que tiene es la 201 y vamos a instalar la 2.10 hay dos opciones una que es bajarse de la web que muchas veces no funciona o vamos a browser y nos vamos aquí a descargas tú 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 y aquí tenemos el cat 32 lcd plus versión 2 10 vamos a abrir y ahora vamos a dar a transferir nuestro más grande para que se vea lo mejor aquí es pequeñito se ve mejor un poquito más grande aquí versión 2.10 y damos está en español es para el español si alguno quiere que es que lo ponga en la web en su idioma me lo dice y yo se lo subo a mi web para que eso pueda descargar vamos a transfer para conectar esto notará mucho desde a formatear como siempre y después de la parte donde está la más es en transfiriendo pero los teclados no notarán no tardan mucho ya está en pris white transfiriendo esto bastante rápido no como si fuese un módulo ip 50 150 que eso estarán bastante más esto estaba un poquito y ya hasta 248 bloques con lo cual no voy a cortar el vídeo porque es bastante rápido y sobre todo recordar que si no tiene el conector para poner el el programador no se pueden actualizar los teclados hay algunos teclados que con el que viene de fábrica con la que se queda y otros como estés son los que se pueden actualizar yo siempre recomiendo el k 32 lcd plus vale porque es digamos el el que dura más por experiencia propia el que dura más no es tan bonito como el teme 50 temes 70 pero es que los temes 57 70 y he cambiado muchísimos porque se estropean la memoria de la memoria de la micro sd o la parte de atracción en cambio estos son tienen pantalla lcd con lo cual va a saber bien si hay algún error o algún mensaje y los y los botones funcionan perfectamente que con claro con el tiempo se van desgastando y dejan a pulsar pero si ya cuando se utiliza muchísimo por lo demás no hay ningún problema una transferencia validando y ya estaría completada lo escuchado que se ha realizado el teclado y vemos que ya tiene la versión 210 por lo cual ya estaría actualizada vamos a desconectar y ya el teclado hemos actualizado a la última versión cuando vayan saliendo nuevas versiones yo las iré subiendo para que las puedes descargar y tengáis digamos los aparatos los más actualizados posibles aquí termina este tutorial yo siempre aconsejo que si se puede actualizar el firmware de los teclados pero recordar que si es un teclado táctil un tm 50 o un tm 70 se hace de otra forma de todas formas dejaré aquí una tarjeta de cómo actualizarlo a la última versión del tm 50 o tm 70 bueno no os aburro que seguro que tenéis otras cosas que hacer pero no vais a todos corriendo a actualizar el fútbol de los teclados vale porque el programador también os dejaré una tarjeta en el cual podéis hacer un programador por unos 5 euros lo que me costó a mí y en vez de uno que cuesta que original me gusta unos 60 euros de 5 euros de eso y yo habéis visto vídeos que yo he utilizado y sin ningún problema y una última cosa suscribiros y dar a la campanita en la descripción os dejaré un link a mi web para que descargue el software baby web o link film y sobre todo si tenéis dudas o preguntas dejarla en los comentarios